... ...el bronce de nuestro ranking es... ...para la tómbola de las muñecas... ...y es que en Linares no sólo se juega a las muñecas... ...aquí, también se rifan... ...esta particular tómbola se realiza cada mes de mayo... ...con motivo de la fiesta del voto en honor... ...a la Virgen de Linarejos... ...en la tómbola del mundo, he tenido mucha suerte... ...bienvenido al Santuario de Linarejos... ...famoso porque en él se encuentra la patrona de Linares... ...y por la tómbola de las muñecas... ...cada año para celebrar la fiesta del voto... ...aquí se encuentran más de dos mil muñecas... ...y todo eso tiene estantería... ...donde están todas ellas colocadas... ...y en esta parte de aquí es donde se venden los boletos... ...os voy a enseñar cuál es la razón de ser de la tómbola de las muñecas... ...en la tómbola, 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 encuentran un amor... ...en la tómbola, tómbola, encuentran un amor... ...música... ...la verdadera protagonista de la tómbola de las muñecas... ...es la Virgen de Linarejos, nuestra patrona... ...bueno, se dan alrededor de dos mil muñecas... ...en los colegios, los niños las llevan a casa... ...las madres las visten... ...y de todas esas muñecas... ...a juicio de un jurado... ...las dos que están mejor vestidas... ...son las que se indultan... ...esas no se pueden dar ni como número... ...ni como premio directo... ...este año, son estas dos las que se han indultado... ...estos son los boletos de la tómbola... ...se hacen unos 160.000... ...por un lado tienen la Virgen... ...por el otro lado, arte socio... ...y si lo abrimos... ...si podemos, me quito, dejo la muñeca... ...la abrimos... ...aquí aparece un premio... ...que es un punto... ...con 100 te dan una muñeca... ...que le doy a la dicha mía... ...sin suerte tengo yo... ...y le pegué al gordo... ...contigo... ...nenita... ...música... ...